Este jugador del AMETS por FK turco recurrió a una navaja de afeitar para amedrentar a varios de sus rivales dentro del terreno de juego. Ahora, el delantero Mario Balotelli corrió para tomar su teléfono móvil y publicar su festejo en una historia en su cuenta de Instagram. Este aficionado mostró su experiencia en el campo y de esta manera le ganó a su rival para marcar y llevarse el reconocimiento de la afición. Durante el medio tiempo de un partido en una liga amateur de España, este participante demostró que no tiene la mejor técnica de golpeo, pero sí una puntería envidiable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.